Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable. Estoy en Miami, paseando. Ahora voy a ir a recorrer toda la zona de playas del norte de Miami. Me encantaría compartir estas imágenes contigo. Realmente muy, muy lindo el lugar. Y bueno, este video es para comentarte que organizar unas vacaciones de un mes es una de las mejores maneras de estimularse para hacer un sistema que funcione en tu empresa. O sea, es ideal para que tú aprendas a delegar, que hagas sistemas, tanto sistemas electrónicos como sistemas de control de todo tipo. Y empieces a imaginar una empresa que no depende de ti, que no dependa de ti. Entonces, bueno, ese es el consejo de hoy. Empieza a imaginarte tomándote un mes de vacaciones y mientras tanto que tu empresa siga funcionando, siga generando una renta, siga facturando y generando dinero para que tú puedas vivir sin necesidad de ir todos los días a trabajar. Eso es el primer paso para después probar irse dos meses, tres meses, abrir una sucursal, contratar a un gerente. En fin, el solo hecho de imaginar que estás preparando un periodo de, yo te diría, por lo menos un mes sin estar trabajando todos los días, ya te va a empezar a disparar un montón de alarmas, un montón de alertas, puntos débiles que hay en la gestión, en la administración de tu empresa y que al ir solucionándolos, y es un trabajo que te puede llevar uno o dos años, así que empieza hoy mismo y ya cuando termines de resolver todos estos problemas, estos interrogantes que te estés planteando, vas a sentirte más liberado y vas a ver que no solo tienes la posibilidad de irte por un tema de organización, sino que también vas a empezar a disponer del dinero, porque la delegación va a hacer que tu empresa sea más rentable y tus ingresos aumenten. Para más información ingresa a www.gestionempresarialrentable y te dejo, antes de cortar, con estas imágenes que son espectaculares del Golf de Miami, este es un campo municipal que está cerca de la costa sur de Miami, así que bueno, para que veas. Sin más, me despido nuevamente, Santiago Botas de gestionempresarialrentable.com Hasta pronto.